Se considera que en los últimos meses en el municipio de Atlixco los ciudadanos que cuentan con la nacionalidad americana que han sido deportados o regresan a su lugar de origen han detectado que cuentan con actas falsas en territorio mexicano, ya que sus padres al no poder regresar a los Estados Unidos no realizaron el apostillamiento de las actas de nacimiento generando un problema en la actualidad para realizar algunos trámites. Que muchas de las personas que vivieron en Estados Unidos por necesidades o porque fueron deportados se encuentran en el país se vienen y únicamente traen el acta de los hijos sin el apostille, obviamente porque de manera ilegal entraron al país americano no pueden regresar para hacer este trámite, en algunos estados se les complica un poco más porque no lo pueden hacer más que el papá o la mamá y pues ambos se vinieron. Entonces en esos casos y es importante acudir aquí con nosotros para ver de alguna manera poder apoyarlos para que sin necesidad de que tengan que regresar a Estados Unidos solventen el tema del acta apostillada a ser sustituida por la verificación. Arrastrar esta problemática en el expediente personal podría traer graves consecuencias. Desde perder la doble nacionalidad hasta no poder validar su cédula profesional son algunos de los casos que se han registrado en la ciudad. Para empezar es un tema muy importante porque aquí en el país de México si no cuentan los niños con el acta de nacimiento mexicana simplemente no les validan los estudios que estén cursando. Otro tema importante es que los papás también hagan conciencia de que no es recomendable que busquen una alternativa que lo alternativa me refiero a que los registren como si hubieran nacido aquí en México y obviamente les generen un problema porque ellos por el hecho de haber nacido en Estados Unidos y tener esa nacionalidad por nacimiento ya tienen algunos derechos los cuales si optan por una salida fácil pueden tener consecuencias como lo estamos viendo en la actualidad. Los niños que fueron registrados en el 2000, en 1997, 98 que optaron por registrarlos como nacidos como mexicanos nacieron aquí en Atlixco o en alguna comunidad ahorita que quieren tramitar el viajar o quieren tramitar regularizar su visa tienen problemas. De hecho, por parte del gobierno existen programas donde podemos ayudar a los ciudadanos de manera correcta y ellos pues no pierdan absolutamente nada. Recordemos que la transcripción de acta de nacimiento es respetar lo que se asentó en Estados Unidos y nosotros únicamente en la parte de reversa estaríamos transcribiendo, obviamente con la traducción de un perito autorizado la transcripción del acta completamente, con todo, folios, sellos, todo lo que lleva firmas y eso le permite al ciudadano que tenga la doble nacionalidad, le respetamos la americana y también tiene el derecho de la mexicana porque uno de los padres sea mexicano.